Hey, es Mr. Little Black or Music, all this rap, solo tu que conoces Hey, solo tu, solo tu que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír hasta mi forma de llorar Nada te detuvo, me mandaste por un tubo, regreso para golpearte junto con el segundo Que juraste burlas pero yo también me burlo, deje de sentir, ni siquiera cariño Muere paloma en tu maldito camino, días bueno espero, solo conocer Aunque me conociste no terminaste de conocerme, mas sin embargo, ya me das vergüenza Que todos te vean, como una pieza, echada a perder, el amor te va a vencer Yo fui tu sudor, tu razón, tu maldito criador, serás mas que yo, me da igual eres peor Solo tu, solo tu que conoces mi forma de sentir, solo tu, solo tu que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír hasta mi forma de llorar, solo tu, solo tu que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír hasta mi forma de llorar Cuantas veces te llore diciendo, por quien lo haces, mujer lo se el diablo, me echo a perder Ya me quedé ciego, para no mirarte, que prefiero a otra, estaría de pensarse Este amor, por tu cuerpo de valor, no me siga, olvida lo que alguna vez paso Yo, fui tu mal sueño, tu maldita fantasía, pero gracias, con la niña linda, mas tranquilón Deje todo lo pasado, ahora refugiado en el humo que yo he fumado No es por ti, aunque tu te sientas grande, busco felicidad, no quede con tatuajes Olvidame estoy flaco, yo no tengo carne, solo un pedazo que te extraña desde hace hace El tiempo murió, no se como escapó, que me conociste, no lo se yo Solo tu, solo tu, solo tu que conoces mi forma de sentir, de sentir, solo tu, solo tu que conoces mi forma de sentir, de sentir Mi forma de reír, ya está, mi forma de llorar, solo tu, solo tu que conoces mi forma de sentir, de sentir, mi forma de reír, ya está, mi forma de llorar, solo tu, solo tu que conoces mi forma de sentir, de sentir, mi forma de reír, ya está, mi forma de llorar